Bienvenidos a toda la información del béisbol de Grandes Ligas tras la jornada disputada este 17 de octubre. Noel, con un dramático cuadrangular de dos carreras, empató el juego para los Guardianes de Cleveland en el noveno y cuadrangular de oro de David Free, también de dos carreras, puso a ganar a los Guardianes cuando todo parecía perdido. Los Dodgers de Los Ángeles marchan a toda máquina y se acercan a la Serie Mundial tras su tercera victoria ante los Mecs de Nueva York. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Triunfo del equipo de Guardianes de Cleveland 7 carreras por 5 sobre los Yankees de Nueva York en 10 episodios. El pitcher ganador fue Pedro Ávila, mientras que Clay Hall Mecs fue el pitcher perdedor. Los Yankees de Nueva York 5 carreras, 6 imparables, un error. Guardianes de Cleveland 7 carreras, 11 imparables, un error. Así la Serie ha quedado liderada por los Yankees, pero esta vez dos partidos por uno. Los Dodgers de Los Ángeles han derrotado 10 carreras por 2 a los Mecs de Nueva York y quedan a tan solo un triunfo de conseguir el paso a la Serie Mundial. Evan Phillips es el pitcher ganador, José Quintana el pitcher perdedor. Los Dodgers de Los Ángeles anotan 10 carreras, conectan 12 imparables, no cometen errores. Los Mecs de Nueva York, 2 carreras, 10 imparables, no cometen errores. Así la Serie es liderada por el equipo de los Dodgers, 3 juegos por 1. La programación para este 18 de octubre incluye Juego 5, Serie de Campeonato entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mecs de Nueva York, partido programado para las 5 y 8 horas del este de Estados Unidos. Flagerti será el lanzador de los Dodgers, mientras que Peterson estará lanzando por los Mecs de Nueva York. A segunda hora, Serie de Campeonato, Juego 4 entre los Yankees de Nueva York y Guardianes de Cleveland. Partido programado para las 8 y 8 horas del este de Estados Unidos. Por los Yankees estará en el montículo Luis Ángel Hill, mientras que Williams será el lanzador de Guardianes de Cleveland. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre qué equipos quieres ver disputando la Serie Mundial de esta temporada 2024 en el Béisbol de Grandes Ligas. Gracias a quienes nos han dejado sus comentarios. Edison Serpa, apoyando a los Mecs de Nueva York. Lorenita MG. Miguel Polanco de la Cruz, seguidor de los Yankees y de los Mecs. El profesor César Córdoba, fanático de los Dodgers. Carlos Martínez, es fanático de los Yankees. Joaquín Ortiz, apoyando a los Dodgers. Jorge Antonio Núñez, también de los Dodgers. Muchísimas gracias por haber interactuado con nosotros dejándonos su comentario. Gracias a todos los que nos dejaron su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos inuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024, te mantendremos informado.